Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Iglesia Católica no participa ni asesora a las comunidades de autodefensa que han surgido en el estado de Guerrero. Sin embargo, la respalda porque son una buena alternativa para dar seguridad en la entidad, siempre y cuando sean supervisadas por las autoridades estatales. En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlo, destacó que los grupos de autodefensa se pueden convertir en una buena alternativa de participación ciudadana. Siempre y cuando sean bien dirigidas. Yo he planteado que puede ser una buena alternativa de participación ciudadana y que puede ser una buena alternativa si la autoridad los coordina, si la autoridad asume su responsabilidad y aprovecha esta disposición del pueblo para poder tener mejores condiciones de seguridad. Advirtió que las autoridades deben de poner atención para evitar riesgos como los grupos paramilitares. Que hay riesgo de que se conviertan en grupos paramilitares o guerrillas. Todo ese riesgo yo considero que se puede evitar si la autoridad legítimamente constituida asume la coordinación y les da preparación y los organiza y hace que la policía los tenga como colaboración y participación ciudadana. Reiteró que las autoridades deben de tomar las riendas de las comunidades de autodefensa con la finalidad de crear una sinergia con la población y de manera conjunta crear una verdadera participación ciudadana. Cadena 3 Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!